Bueno, nosotros los convocamos también a través de un pedido del periodismo para hacer esta reunión, donde para comentar y que ustedes nos preguntan lo que desean saber sobre los acontecimientos que han sucedido esta semana a raíz de las facturas que salieron a la calle con el nuevo cuadro. Los vecinos habían presentado un petitorio donde querían que la cooperativa, qué podía hacer con ese petitorio, qué alcance tiene la cooperativa para poder llegar a la legislatura o a partes gubernamentales donde deciden la tarifa que debemos aplicar. Nosotros recibimos la nota esa, está aquí, la tengo con toda la firma, y nosotros le vamos a agregar una nota, no sé si quiere que se las lea, por favor, entonces, dirigida al Intendente Municipal, doctor Ricardo José Alessandre. De nuestra consideración, nos dirigimos a usted con relación a la inquietud que nos fuera presentada por comerciantes y vecinos en general de esta ciudad en la reunión mantenida el día lunes 12 de Corrientes, en la cual desde la cooperativa se lo interiorizó del incremento tarifario de la energía eléctrica dispuesto por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En esa oportunidad se nos hizo entrega de un petitorio que comprende una serie de reclamos relacionados con el tema antecitado, como así también con otros conceptos que contiene la factura de energía. A lo expresado en el petitorio, se nos pidió en forma verbal por parte de los presentes que se incorpore el reclamo vinculado a la reimplantación de la aplicación de las leyes provinciales 7290 y 9038, con el objeto de que se gestione ante el que corresponde la reducción o eliminación de la misma. Por otra parte, se solicitó a la cooperativa que fuera el nexo ante las autoridades políticas municipales y provinciales para la elevación del mismo, motivo por el cual elevaremos copia al organismo de control de la energía de la Provincia de Buenos Aires, o sea en los EVA, sin perjuicio que en el petitorio existan puntos que hacen a la actividad y resolución de incumbencia exclusiva de la cooperativa. Atento que se trata de un documento único, es que procederemos a su elevación completa a fines de que usted entienda corresponder, quedándose a disposición. ¿Está el conocimiento que en otras ciudades se ha hecho algún petitorio similar y que alcance tuvo? Mirá, el conocimiento que tenemos nosotros es que en otras ciudades también hubo un movimiento de los usuarios parecidos al que tuvimos nosotros acá en Salto y también la gente, digamos, reclama lo mismo, que le parece una exageración en los cuadros tarifarios. Ahora, para decir verdad, no sé específicamente cómo han actuado cada uno. Creo que sí que hay otras cooperativas que han elevado a petitorio a los concejales, más o menos se maneja con el mismo criterio que hemos manejado nosotros. ¿Y sobre ese tema no sabés los resultados que tuvo? Mirá, los resultados, ustedes creo que deben entender y saben que los caminos estos no son rápidos ni de un día para otro. Es como nosotros, vamos a elevar esto, seguramente el intendente lo elevará al Consejo Deliberante después y lleva su tiempo. Así que los resultados, yo opino y creo que es así, no son en una semana, digamos, por decir un tiempo. Esto lleva todo un proceso, tienen que recibirlo, lo analizarán y después seguramente se obtendrá alguna respuesta, ¿no? Que ya ahí, esas cosas por ahí no están al alcance nuestro de los tiempos que ellos se toman para darte contestación a todo este tema, ¿no? Gracias por ver el video.